hola a todos amantes de las plantas bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy vamos a hablar sobre las orquídeas y cómo hacer que tengan estas bellas floraciones como puedes observar flores bastantes abundantes gajos florales muy grandes para tener estas orquídeas así de preciosas así de florecidas necesitas saber que hay ciertos cuidados que debes de darle para que tengas éxito uno de esos cuidados es que le dé bastante luminosidad o bastante claridad de la luz solar hemos sabido que las orquídeas son plantas de semisombra son plantas a las que no les gusta el sol directo pero si las colocas en un lugar muy oscuro y es un error muy común que decimos son de sombra entonces la vamos a colocar en un lugar de sombra la colocamos en un lugar muy oscuro donde no le da nada de luz solar y entonces la orquídea de repente si se pone bonita en sus hojas pero no florece y es porque no le está dando la suficiente luminosidad que es la luz solar que le pegue indirectamente como podemos observar aquí tenemos una orquídea oncidium si tú la conoces con otro nombre pues escribe cómo se llama en tu país esta orquídea oncidium está pegada en un árbol y como podemos observar el árbol si le da sombra pero también le da bastante claridad del sol el sol no le tiene que pegar directamente a la planta pero si recibir la claridad para que ella pueda crear así su alimento y obtener energía para dar floraciones espectaculares así que recuerda que coloca tu orquídea en un lugar donde no le dé el sol directamente o si le da que sea una hora pero que no le dé el sol más fuerte sino un sol de la mañana o el sol de la tarde para que pueda florecer correctamente otro consejo que te doy para que tus orquídeas florezcan en abundancia es que abones utiliza el abono químico porque es el más apropiado es el que mejores resultados da a la hora de abonar orquídeas puedes utilizar abonos orgánicos como el té de banano que en el canal te enseñamos cómo hacerlo también puedes utilizar lo que sería el humus de lombriz pero el humus de lombriz diluido en agua para aplicarlo en el riego y aplicarlo sobre las hojas y sobre las raíces pero aún así el mejor abono el que mejores resultados me da a mí es este un abono químico que se disuelve igualmente en el agua para poder aplicarlo sobre sus hojas y sobre las raíces eso sí debes de tener mucho cuidado a la hora de utilizar este abono porque si utilizas demasiado pues vas a matar a tu planta la cantidad que vas a utilizar es en una bombita pequeña en un atomizador pues vas a utilizar solamente media cucharadita o una cucharadita pequeña utiliza poco de este abono porque si utilizas mucho puedes matar a tu planta y si no si tienes varias orquídeas o vas a abonar muchas plantas utiliza una puñada en un galón de agua en este caso yo estoy utilizando una maceta grande llena de agua y ahí agregué una puñada de abono para que se disuelva en agua ojo tiene que ser del abono que se disuelve en agua tú puedes conseguir este abono en un vivero o en una tienda con departamento de jardinería pide un abono que sea de microelementos que tenga muchos nutrientes tú les explicas a ello y que sea un abono que se disuelva fácilmente en agua puedes decirle que tú quieres que tus plantas florezcan bastantes entonces le pides un abono que tenga todos los nutrientes generalmente estos abonos se llaman abonos con microelementos o abonos con los micronutrientes y otro consejo que te voy a dar es que antes de aplicar el abono riega tu orquídea con agua pura simplemente con agua pura un riego normal pues la riegas aquí puedes notar que yo ya la regué simplemente con agua y después de hacer un riego normal con simplemente agua le vamos a aplicar el otro riego esta vez ya regando con el abono que vamos a aplicar como puedes notar tenemos bastantes hijuelos pequeños al momento de abonar vamos a hacer que estos hijuelos que están pequeñitos pues crezcan bastante vigorosos y al crecer estas hijuelos estos nuevos brotes nuevos vigorosos pues van a dar muchas más flores la planta se va a nutrir bastante entonces va a tener más nutrientes para obtener estos gajos florales que como puedes observar son gajos florales con muchas flores entonces tú ves en los viveros las orquídeas o todas las plantas en general que están llenas de flores pero es porque ellos aplican este tipo de abono no tengas miedo al utilizar estos abonos como te digo si tú utilizas la cantidad correcta pues no va a pasar nada yo siempre digo que a la hora de utilizar productos químicos es mejor utilizar menos que más entonces aplica bastante poco abono si tú sientes que aplicaste muy poquito abono pues lo que debes hacer es que si regaste es hoy el abono pues puedes regar a los 20 días nuevamente yo riego el abono o aplico el abono aproximadamente cada dos meses o cada tres meses entonces mejor aplica un poquito de abono de algo le va a servir y así tu planta se acostumbra y no se daña como puedes observar tengo varias orquídeas en este árbol de mango puedes notar que este es un hijuelo puedes notar también que viene muy vigoroso viene muy fuerte entonces al momento de aplicar el abono la planta se llena de más nutrientes y por lo tanto obtenemos orquídeas muy grandes con gajos florales bastante impresionantes así como este que es aquí esta es una orquídea enciclia una orquídea que le gusta también el sol para que tu orquídea florezca bastante bien debes de abonar antes de la floración cuando tú cuando la orquídea ya está floreciendo pues de poco le va a ayudar debes de abonar antes cuando tú veas que vienen los nuevos brotes que los brotes están pequeños pues tú aplica el abono y al año puedes abonar dos o tres veces como te decía no es necesario estar abonando a cada rato puedes notar las raíces como vienen vienen unas raíces muy vigorosas y este es uno de los problemas que podemos tener si no aplicamos bien el abono si aplicamos el abono en grandes cantidades pues nos podría quemar las raíces entonces hay que aplicar el abono en pequeñas cantidades y antes de abonar como te recomendaba pues aplica un riego solamente con agua para que al momento de que el abono se lo apliquemos que caiga sobre la planta pues la planta no lo sienta tan fuerte esta orquídea ya se pegó como puedes observar la teníamos amarrada a un tronquito entonces ya podemos soltarla para que las raíces sean la que sostenga la planta hice un vídeo anteriormente de cómo enraizar orquídeas cómo hacer que las orquídeas tiren muchas más raíces te invito a que entres al canal para que mires cómo se hace la verdad que es un truco bien fácil y como puedes observar las orquídeas tienen raíces bastante grandes bastante vigorosas aquí estamos aplicando ya en lo que es el abono con la bombita puedes notar que estamos aplicando el abono sobre las hojas y sobre las raíces y por eso mis orquídeas están muy bellas creciendo y este es el truco que tú debes saber por eso es que a veces compramos orquídeas y cuando están en el vivero están bonitas y al momento de llegar a nuestra casa pues ya no nos florecen ahí estábamos viendo un loro mascota les contaba en el vídeo anterior que ese loro me había comido varias orquídeas más que todo se comió los gajos florales de la orquídea si no mis orquídeas estuvieran más florecidas y aquí estamos pegando una nueva orquídea esta es una orquídea a un sidion de las que le enseñé al inicio sólo que está pequeñita floreció cuando ya la orquídea haya pasado la floración es bueno que cortemos esa varita floral porque ya no sirve de nada más bien esa varita floral nos está quitando nutrientes entonces cuando ya no tenga flores la cortamos para estimular que los nuevos higuelos crezcan bastante si tienen alguna duda pues escríbanla estaré respondiendo espero les haya ayudado este vídeo que les haya aclarado duda nos vemos en la próxima y